en la noche de este lunes 23 de abril, una balacera rompió con la tranquilidad de los pocos habitantes que aún estaban en las calles de la comuna 13 de Medellín. Balaceras en las independencias con la torre, en Juan 23 de la quiebra, en Nariño, en Socorro y Peñitas, entonces nos da a entender de que sí hay enfrentamientos entre varias estructuras y la gente asustaba, nos llamaba incluso llorando de que pensaban que se iba a volver a prender esto como en las distintas operaciones militares que ocurrieron en el 2000. Madres de familia dejaron de enviar a sus hijos a los colegios porque les da temor, porque eso sobra. También un llamado a la Secretaría de Seguridad y Convivencia. En muchos barrios de la comuna 13 continúa la afectación por el paro de buses. Los conductores afirman que no tienen garantías de seguridad para prestar este servicio. Los habitantes optan por el transporte informal y en algunos casos prefieren caminar. que no suben ni van los buses, tienen que moverse por medio de los carritos pequeños, taxis particulares, en fin. En la comuna 13 de Medellín, algunas actividades como torneos deportivos, reuniones sociales y capacitaciones para la comunidad están paralizadas por la difícil situación de orden público. Los habitantes prefieren no salir de sus hogares, asegurando que los grupos armados ilegales crearon un toque de queda ilegal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.